con información policial, porque delincuentes a bordo de una mototaxi están causando su sobrepreocupación en los vecinos de San Juan de Miraflores. Ante el aumento de la inseguridad, pues están pidiendo, por supuesto, que haya más autoridad. Veamos. Observe con atención. Esta madre de familia estaba conversando por el celular, sin percatarse que este delincuente está al acecho. De un momento a otro, el sujeto la ataca por la espalda y tras un forcejeo, le arrebata el celular y se va corriendo para subirse a una mototaxi. La mujer corre, pero los delincuentes se van rápidamente a la fuga. Este hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Torres Paz, en San Juan de Miraflores. Yo soy una mamá emprendedora, tengo un pequeño emprendimiento de más apoyo en lo que es seguridad ciudadana. Y eso más que nada, porque uno quiere emprender, quiere salir adelante, pero está la delincuencia ahí. O sea, estamos compitiendo no con otro emprendedor, sino con la delincuencia. Entonces eso es terrible. En la noche, la Cámara de Seguridad registró otro robo en la misma zona de San Juan de Miraflores. Esta mototaxi se detiene. Este sujeto baja y camina sigilosamente mientras observa a su próxima víctima. De pronto empieza a correr y de un solo tirón le arrancha el celular a la persona que está dentro de esta camioneta. Finalmente corre y se sube a la mototaxi para darse a la fuga. Por el día de la madre queremos trabajar tranquila, pues todos los comerciantes, ¿no? Para este día que haya más, como se dice, más patrullaje, sobre todo para los niños, ¿no? Mucho asalto, mucho robo por acá. Todos los días hay mucha delincuencia, al menos en esta zona, todos los días hay robos, carteras, celulares. Bueno, los delincuentes están en toda la esquina. Lamentablemente, las mujeres últimamente son las más afectadas por la delincuencia en San Juan de Miraflores. Ahora han abundado las motos, motos lineales. Me arrancaron, me arranqué, se estacionó y me robaron. Sí, de verdad que sí. ¿Esta situación perjudica a muchas mujeres trabajadoras como usted que a diario salen con sus menores, no? A todos, solamente, más que nada, a mis hijos también que salen a estudiar igualito, o sea, no están más seguros. ¿Y lo que pedís ya? Más seguridad, por favor, solamente a la policía, a todo, no al alcalde. Por ello, piden a la Policía Nacional y a la Municipalidad de Lima que implementen medidas para combatir la inseguridad ciudadana. Los serenos deben de tener, no sé, no sé si armas o quizás otro tipo de mecanismo de seguridad, porque los delincuentes no se van a medir. Patrullaje, que haya más sobre todo, pues más policías por acá. Si usted tiene una denuncia, envíenos su video al número de WhatsApp que aparece en la pantalla.